Voces del Senado Programa Institucional del Senado de la República de Colombia Amables oyentes, muy buenos días Un día como hoy, 18 de febrero de 1934 y 1909 Fallecen los expresidentes de Colombia, Enrique Olaya Herrera y Rafael Reyes Prieto, respectivamente Con esta pildorita para la memoria, amables oyentes de la radio nacional, la radio pública, la radio de todos Les damos la bienvenida al programa institucional del Senado de la República, Voces del Senado Soy Carlos Alberto González y junto al jefe de prensa, mi jefe Diego Monroy Les invitamos a conocer las noticias legislativas Muy buenos días Diego, un feliz sábado Carlos Alberto, muy buenos días, muy buenos días a todos los oyentes Que cada semana y cada fin de semana nos acompañan en Voces del Senado Hacemos una extensiva invitación para que todos ustedes nos sigan desde cualquier lugar de Colombia A través de nuestras redes sociales, Carlos Alberto Que usted me imagino ya nos sigue En Facebook somos Senado Colombia y en Twitter somos arroba Senado Gopco Aquí están los titulares Antes del 1 de abril las FARC entregarían a los menores de 18 años que continúan en sus filas 15 mil millones de pesos anuales se pierden por delito de avijeato, mejor conocido como robo de ganado El senador Faruk Urrutia hizo un llamado a las autoridades para frenar este flagelo Senado colombiano se solidarizó con la oposición venezolana El presidente de la Asamblea de Diputados hizo una cruda radiografía de la crisis que vive su nación Los constantes ataques del presidente Nicolás Maduro a políticos colombianos tensionan las relaciones El senador del Centro Democrático Ernesto Macías hizo un llamado al gobierno nacional Para atender el clamor de los habitantes afectados por los sismos Que se han registrado en el departamento de Huila Más exactamente en el municipio de Colombia Alerta entre los agricultores, productores y cultivadores Ante anuncios de un posible paro camionero en el país El senador Alfredo Ramos propuso que los temas concernientes al proceso de paz No se debatan hasta que las FARC libere a todos los menores que tienen sus filas Colombia no cuenta con equipo médico especializado, tecnología de punta Ni programas de prevención para el tratamiento de las personas que padecen el cáncer Aunque el senador Luis Evelis Andrade tiene sus reservas con respecto al proceso de paz Esta entregó las razones con las cuales se le debe dar un espaldarazo a los mecanismos que lleven al final de la guerra Bienvenidos a Voces del Senado, programa institucional de la Cámara Alta del Congreso Diego, se ha suscitado un debate en torno al compromiso que ha asumido también las FARC Después de la firma del proceso de paz, la entrega a los menores de edad Las zonas veredales transitorias, los asesinatos de líderes sociales La situación en las zonas despejadas por las FARC Fueron temas que centraron la atención en la reunión de la Subcomisión de Seguimiento de Paz del Senado Con el gobierno y las FARC Pues Carlos Alberto, mire, le cuento que esta es la primera vez que un grupo de senadores en compañía del gobierno nacional Se reúne con los voceros más importantes de las FARC que están dejando sus armas Y allí hubo un compromiso muy importante Por eso Marisa Pardo nos preparó este informe y ella es periodista de Voces del Senado El presidente del Congreso, Mauricio Liscano, indicó que antes del primero de abril Las FARC entregarán los menores de 18 años que continúan en las filas Una vez se cumpla el proceso de reincorporación a la sociedad Y se realicen los chequeos necesarios Asimismo se identifique el nivel de escolaridad Discutimos cuatro temas El primer tema, el tema de los niños El segundo tema, las zonas de transición El tercer tema, muertes de líderes sociales Y un cuarto tema que quedó pendiente y es Las zonas que está bajando las FARC no las vayan a acopar Otros grupos al margen de la ley En ese punto vamos a reunirnos con el ministro de defensa En el primer punto, en cuanto a los niños Pues discutimos el tema, hicimos las preguntas De rigor, antes del primero de abril Van a estar todos los niños Fuera de las filas de las FARC Que están construyendo en este momento 10 zonas donde van a llegar los niños De las cuales hay 5 ya construidas O decididas, otras 5 Que se van a decidir prontamente Que hoy tienen una reunión con la Cruz Roja Internacional para terminar de afinar ese protocolo La verdad nos pareció un protocolo serio Nos explicaron cuáles eran las razones Por las cuales todavía no lo han hecho Lo que estamos esperando es que por supuesto Se cumpla esta fecha que aquí se Que ellos nos informaron y se decidió Lo segundo, frente a las zonas La verdad hay que decirlo, nos quedamos muy satisfechos Porque las FARC han cumplido con su traslado A las zonas de transición Eso realmente va bien Hay algunos problemas logísticos Faltan algunos guerrilleros por llegar Pero la verdad creemos que si hay que destacarle al país Que esa es una gran noticia para Colombia Tercero, frente a los líderes sociales Nos informaron que hay todo un esfuerzo del gobierno Para protegerlos Van 8 muertes este año Nos preocuparon Hay una comisión que está trabajando en ello Y finalmente nos vamos a hablar con el ministro de defensa Para saber qué están haciendo Para copar todas estas zonas que dejan la FARC Frente a las condiciones de las zonas veredales Iván Márquez indicó Estamos trabajando Mancomunadamente Gobierno y FARC por mejorar Las condiciones en las que van a tener que vivir Los guerrilleros del azar Ustedes saben que no había nada construido Prácticamente lo que habían eran unas explanaciones Sin agua, por ejemplo Sin energía Sin conectividad Desde luego sin vivienda Sin espacios comunes Con el gobierno hicimos un pacto de caballeros Que se encargaban ellos De la construcción De los espacios comunes Allá tienen unos arquitectos Tienen maquinaria Están en eso Los espacios comunes son, por ejemplo Las aulas Los campos deportivos Los comedores Las baterías sanitarias Todo eso Mientras los guerrilleros Nos dedicábamos a la construcción De los lugares donde vamos a residir Que son unas habitaciones Con material prefabricado Superboar y tejas termoacústicas Donde en un espacio de 4 por 6 Se van a alojar los guerrilleros individualmente Y nosotros estamos dispuestos Esa es nuestra voluntad De aportar toda la fuerza de trabajo Que sea necesaria La comisión de seguimiento del congreso Visitará los llanos de Yarí En los próximos días Para verificar el cumplimiento De los acuerdos de paz Y las condiciones En las que se encuentran Las zonas veredales transitorias Las noticias legislativas En voces del Senado Carlos Alberto y Mire Le cuento que hay un nuevo senador En el Congreso de la República Y él está reemplazando A la senadora Paloma Valencia Quien se encuentra en licencia De maternidad Se trata de Faruk Urrutia Quien ya tiene varios proyectos Y varios temas en la mira Sí señor El senador Ante la bienvenida Hecha por la plenaria del Senado Expuso la crisis de inseguridad Que azota el departamento del Cesar De donde es oriundo Uno de los problemas Que más atormenta A los ganaderos de la zona Es el avijato O hurto de ganado Precisamente al respecto De esta información Melisa Pestana Amplía esta noticia El congresista Faruk Urrutia Hizo un llamado de atención Al Congreso Para que centren sus ojos En esta región Ya que se está presentando Casos de inseguridad Que tienen muy indignados A la población cesarense Se trata específicamente Del delito de contrabando Y de avijato Mejor conocido como El hurto de ganado Y animales doméstico Esta fue la declaración Del senador Urrutia Quería llamar la atención En esta oportunidad Sobre un tema Que venimos trasegando En el departamento del Cesar En la última semana Y es el tema Del avijato Que nos está representando Aproximadamente 15 mil millones De pesos anuales En pérdidas Durante el fenómeno Del niño Perdimos 90 mil empleos Tenemos 45 mil Productores damnificados Y aunado a ello Tenemos un problema De avijato Y de contrabando De contrabando Desde Venezuela De carne Queso Y derivados Que afectan La economía En el departamento Del Cesar El senador Del centro democrático Dentro de su intervención Afirmó que el sector Agropecuario del Cesar Tiene 122 empleos Dentro de los cuales 60 mil Se destinan De la ganadería Y que hoy Se encuentran en crisis Debido a la situación De inseguridad Que se presenta El sector agropecuario En el departamento Del Cesar Tiene 120 mil empleos De esos 60 mil Son derivados De ganadería Y hoy El sector ganadero Se encuentra Profundamente golpeado Por esas dos condiciones Las fuerzas militares Y de policía Deben desplegar En el departamento Del Cesar Su mayor esfuerzo Aunado a ello El respaldo De los entes territoriales Disponiendo De las partidas Presupuestales Necesarias Para dotarlas De tecnología Apoyo logístico Y otros Aditamentos Para poderlo combatir En forma Dejamos esta constancia Señor presidente Con su anuencia Agradeciéndole La oportunidad Porque es un tema Transversal En el departamento Que afecta Su economía Afecta la razón De ser Y afecta El PIB departamental Las noticias Legislativas En voces Del Senado Tras el aumento De la violencia En las zonas De frontera Con Venezuela El ministro de defensa Luis Carlos Villegas Anunció que la seguridad Será reforzada Con la llegada De más de Dos mil doscientos Hombres Militares A esta zona Del país Los detalles Y la noticia De Norte Santander Considera Que la situación De orden Público Es debido Al bajo salario Que reciben Los venezolanos Para vivir La gente Está buscando Un trabajo Y desafortunadamente No lo hay Y buscan Pues lógicamente Como no debe ser Pero ha sido Una realidad Pues el robo El atraco Un salario mínimo En Venezuela Está en 90 mil pesos Nosotros pues La verdad Una economía fuerte Salario de 700 mil pesos Entonces pues vienen A buscar Una oportunidad En Colombia Y así mismo Pues gente Que vive En la frontera Pues también Aprovecha Estas oportunidades Y la verdad Que ha sido Muy difícil Y le hemos dicho A la policía nacional A quien tenemos Un respeto De ir contra Todos estos delincuentes Ya se volvió Un tema generalizado En todos Y cada uno En el comercio Usted ve La gente atracando Robando Y nos preocupa Se lo dice El presidente Santos Va a ir en estos días A la ciudad De Cúcuta Pues prácticamente Un consejo de seguridad Por su parte El senador Jimmy Chamorro Miembro de la Comisión De Asuntos Internacionales Indicó que la tensión Que se está viviendo Entre los dos países Es debido a la falta De respeto Entre el vicepresidente Vargas Lleras Y la diplomacia Venezolana Esto ha llegado A unos niveles Inusitados A unos niveles Que no amerita Haberlo trascendido De esa forma Y en esos días Nosotros hacemos Un llamado No solamente a Venezuela Al mismo vicepresidente Vargas Para que le baje el tono En ambos sentidos Y no convirtamos Esto en un problema De estado Cuando el señor Vargas Se expresó en ese sentido No está representando A los colombianos Está representando A él mismo Y esa es la opinión Que él tiene Y esa es la manera Como él se expresa Lo que pasa Es que el señor Vargas Está acostumbrado A que aquí en Colombia Él habla de la manera Como él quiere Pero la Comisión Internacional No entiende en eso Y por otro lado Pues están dándole La oportunidad A Maduro Para que crea Una cortina de humo Frente a una grave crisis Que está habiendo Venezuela Cada vez está más grave No solo Desde el punto de vista político Sino desde el punto de vista social Y se está pegando de esto De manera que esto Le llegó en buena hora A Venezuela A Diosdado Cabello Al señor Maduro Y a todo El equipo de gobierno De nuestro vecino país Asimismo Indicó el congresista Chamorro Que el presidente Maduro Está desinformando A la comunidad internacional Y olvida Que sus coterráneos Son los que están Dejando su tierra Debido a la situación Que allí se está viviendo Obviamente que está Totalmente descontextualizado Y está desinformando El desinformar En la comunidad internacional Pues es algo Que seguramente Es muy frecuente Por el contrario Aquí estamos Pues en un proceso De paz Como él así lo sabe Es más Pues Colombia Ha agradecido El actual de Venezuela Frente a las conversaciones Con las FARC Él lo sabe primero Que cualquier otro Y en eso Tendí ideas Es por el contrario A Colombia Ha llegado Un gran flujo migratorio De Venezuela Pero no solamente a Colombia Hemos visto como a Panamá El país el cual me consta Ha llegado Un gran número De migrantes venezolanos Al igual que a República Dominicana Y por supuesto Estados Unidos Seguramente En la Florida De una manera Pues más concurrida Entre otros países Donde están saliendo Venezolanos Y venezolanas Lamentamos el cual Esto haya venido ocurriendo Colombia Le ha abierto las puertas A muchos venezolanos Y muchas venezolanas Nosotros no vamos a llevar a cabo Aquí Deportaciones Ni legales Ni masivas Ni vamos aquí A contrariar Lo que tienen que ver Las normas De derecho internacional En esta materia Comprendemos La crisis humanitaria Que está ocurriendo Ahí en Venezuela Y en eso Las medidas Pues Colombia Está tomando medidas Pero nunca medidas Contrarias A la ley O al derecho internacional Durante una visita Esta semana Una delegación De diputados En cabeza Del presidente De la asamblea De venezuela Julio Borges Explicó que aunque 14 mil millones De venezolanos Votación Que no se ha presentado Antes en el país El presidente maduro Ha cercenado El poder En la asamblea Y no pueden ejercer Las funciones básicas Asimismo contó La grave situación Que sus coterráneos Deben vivir a diario Nosotros no podemos Hacer leyes Nosotros no podemos Hacer el control Sobre la administración Nosotros no hicimos Ni siquiera El presupuesto Venezolano Nosotros no podemos Ni siquiera Administrar el parlamento Porque el tribunal Supremo de justicia A través de más De 50 sentencias Distintas Ha dicho Que el parlamento Venezolano Está anulado Porque está en desacato Es una situación Que obviamente Lo que refleja Es una cara más De cómo en Venezuela La democracia Se ha deteriorado A tal nivel Que nosotros Hoy por hoy Venimos hoy A levantar nuestro grito Para que se sepa En Colombia Que el problema De Venezuela Es que no solamente Hay un gobierno autoritario Sino que ya la democracia Está en una fase terminal El año pasado Tocaban dos eventos Electorales Que están en la constitución El referéndum revocatorio Y la elección De gobernadores Ninguno de los dos Se realizaron Este año Debería realizarse De nuevo La elección De gobernadores Y la elección De alcaldes El gobierno Ha dicho Que no va a ir a elecciones De manera que Es una decisión Tomada por Nicolás Maduro Que algo tan delicado Y tan grave Como el hecho electoral Sea suspendido En Venezuela Las noticias Legislativas En voces En voces del Senado El departamento De Luila Ubicado al suroccidente Del país En la región Andina Según el instituto Geográfico Agustín Codazzi Por su ubicación Es uno de los departamentos En donde más Se originan los temblores En el territorio nacional Carlos Alberto Pues a raíz De los últimos movimientos Telúricos Que tuvieron como epicentro En el municipio De Colombia El senador Del centro democrático Ernesto Macías Hizo algunas peticiones Para que se preste atención A sus pobladores La ampliación Y los detalles Con nuestra periodista Melisa Pestana El servicio geológico colombiano Dio a conocer un informe Donde se presenta Que en menos de cuatro meses Se han registrado Cuatro sismos Por esa razón El senador Ernesto Macías Hace un llamado Al gobierno nacional Para atender A la mayor brevedad A las personas Que se vieron afectadas Se han registrado Aproximadamente Doscientas viviendas Afectadas En una población De tan solo Catorce mil habitantes Asimismo La oficina De gestión De riesgos y de desastres Informó Que en el departamento De Luila Se vieron afectados Otros municipios Como Yaguará Baraya Villavieja Tello La Plata Y Neiva Su capital Afectando viviendas Estaciones de policía Templos Centros de salud Vías E instituciones educativas Tanto en las zonas rurales Como urbanas El senador Hace una petición Al Congreso de la República Solicitando urgentemente Ayuda a los afectados De los diferentes sismos En Neiva Hace un llamado Al gobierno nacional Que desde el primer sismo Le prometió A los doblemente colombianos Como les decimos nosotros A los habitantes De Colombia Huila Reparar sus viviendas Y atender La calamidad Especialmente En las vías Que resultaron afectadas Pero hasta la fecha Como ocurrió En Gramalote No ha habido Ni se ha visto La mano Del gobierno nacional Para atender El clamor De los habitantes De Colombia Huila Y de los municipios Que han sido afectados El senador El senador al final Anunció que espera Que las ayudas A este departamento Lleguen Y que el gobierno Este preparado Por si se registran Futuras emergencias Las noticias legislativas En voces del senado Carlos Alberto Y hay un tema importante Y está sobre la mesa Y es el tema Del paro camioneros Se han escuchado Varias voces Que hablan De una posible De un posible Cese de actividades En los próximos días Más exactamente El 20 de febrero Debido a los diversos Incumplimientos Por parte del gobierno Nacional Si señor Así es Diego Pues esta situación Tiene también En alerta No solo a las autoridades Sino también A los representantes De estos gremios Frente a este tema Consultamos a varios senadores Y Carolina Martínez Habló con ellos Los acuerdos Hechos entre el gobierno Nacional Y los camioneros En julio del año pasado Eran una bomba de tiempo Así lo advirtió El senador Senen Niño Al ministro de transporte El congresista Senen Nos explica las razones Porque el gobierno Quiere tomarle el pelo A los camioneros Acabando el uno por uno Es decir Por cada camión Que salga viejo Tiene que entrar uno nuevo Y lo que el gobierno Quiere es que se acabe Esa regla Para hacer una importación Masiva de camiones En beneficio De grandes transnacionales De carga Y en contra De los transportadores Colombianos Yo creo que eso Es lo que el gobierno Colombiano Tiene que entrar a revisar Y es que no puede Abrir las importaciones De carros de carga De manera abierta Sin ningún tipo De regulación Porque eso conduciría Al desastre De más de 500 mil familias Que viven De los camiones Y que son Transportadores Desde hace muchos años De tal suerte Que el gobierno No puede seguir Favoreciendo A las grandes transnacionales Contra del pequeño Inversionista Y pequeño propietario Y pequeño Empresario colombiano Del transporte Pero las peticiones También iría La regulación Del flete Y la regulación De los peajes Es necesario Que se establezca Un sistema Económico Rentable Para el ejercicio De esta profesión Lo que uno Encuentra Es que Los fletes Dependen De la oferta Y la demanda Y entonces ahí Capitales De dudoso Origen Son invertidos En vehículos Para blanquear Para blanquear capitales Eso por supuesto Que genera Un problema Muy grave A la economía De la nación O sencillamente La quiebra De los pequeños Transportadores Para darle paso A la voracidad De las grandes Transnacionales Entonces Hay que regular Este tema Se necesita Que lo que se paga Por tonelada De carga Transportada Compense Con los gastos Que requiere Este ejercicio De esta actividad Por su parte El senador Mauricio Aguilar Indicó que son Muchos los incumplimientos Por parte del gobierno Nacional Hacia los camioneros Puntualizó Que desde la comisión Sexta Se seguirán haciendo Los esfuerzos Necesarios Para buscar Soluciones Este fondo Desafortunadamente Son muchos temas Que el sector Transportador Se ha venido Sintiendo golpeado Incumpliendo Por parte del gobierno El tema Del CICE Que es El tema De regulación De los fletes El tema De la chatarrización El tema De la reposición El pago A estas primas Que desafortunadamente Se convirtieron En un negocio Al interior De algunas entidades Por no nombrar Ninguna Y que desafortunadamente Pues el sector Del transporte Se sigue Viendo afectado Golpeado Porque Las cargas Impositivas Al sector Son muy altas El tema Del transporte Pues hoy Vive No solo Una situación Difícil Porque No solo Acarrea Unos altos costos Sino el tema De los combustibles De los peajes Algunas vías Todavía En pésimo estado Y Desafortunadamente La competencia Desleal Que hay En el sector Pues también Agudiza Y profundiza El tema Entonces por eso Esperamos Que a su comisión Que se ha nombrado Del paro camionero Pues realmente Busquemos soluciones Para evitar Que posibles cierres O bloqueos Se vayan a presentar En los próximos días Las noticias Legislativas En voces Del Senado Ante los incumplimientos Y evasivas De las FARC De liberar A los menores Que aún permanecen En sus filas El congresista Al Centro Democrático Alfredo Ramos Maya Insistió En que el legislativo Deje de sesionar Hasta que el grupo Guerrillero Cumpla lo acordado La periodista Melisa Pestana Amplía información Al respecto Muchos de los menores Que crecieron En el grupo Guerrillero De jurisdicción Especial Para la paz Hasta que la FARC No cumpliera Con liberar A los menores De las filas De la guerra El congreso El congreso No iba a sesionar Hasta que no Devolvieran A todos Los menos Recrutados Por parte De las FARC Y veo Que el congreso Está sesionando Y va a seguir Sesionando Y creo Que le estamos Incumpliendo A Colombia Esto no da buena Imagen Considero Un irrespeto A los colombianos Que Este congreso De la república Sin que los menores Hayan sido todos De vuelta A sus familias Esos menores Que son víctimas De un delito De lesa humanidad Y nosotros Acá Campantes Dando debates A proyectos De ley Que solo benefician A los narcotraficantes Y terroristas De las FARC Mi primer llamado Atención Señora presidenta No deberíamos Estar sesionando Por respeto A los colombianos Y le estamos Incumpliendo Una promesa De mucha pantalla En su momento Y este es el momento En que volvemos acá Como si nada Hubiera pasado ¿Dónde están Los menores Señores criminales De las FARC? Las noticias Legislativas En voces Del senado Asegurar Que los cuidadores Y los pacientes Entiendan El diagnóstico Y tratamiento Para combatir El cáncer Equipo médico Especializado Tecnología de punta Entre otros Son los componentes Fundamentales De los cuidados Paliativos De esta enfermedad Que inicia Un minucioso Control En el senado Carolina Martínez Habló con los Senadores Sobre este tema Y esto fue lo que Le dijeron A voces del senado Esta enfermedad Silenciosa La cual requiere De cuidados Y controles médicos Es una preocupación Para el congreso Por ello El senador Marco Aníbal Avirama Del partido Alianza Social Independiente Le solicitó Al gobierno Buscar alternativas De medicamentos O tratamientos Que mejoren La calidad de vida De las personas Que padecen el cáncer Para quienes No les importa El ser humano Sin la plata Entonces Todo lo quieren Volver negocio Y en ese sentido La medicina Tradicional De los indígenas Y de campesinos Y afros Pues ha sido Bastante celosa En el manejo De esto Y mirando Pues el tema El tema De esta enfermedad Que es una enfermedad Que hoy Aparece Pues por Tiene muchas causas Para que la gente Padezca el cáncer Y estamos mirando Plantas Por ejemplo Como el De la mala madre Que es una planta Que poco se conoce Pero que tiene Mucha familiaridad Con la Sávila Es una Es una planta Muy buena Que pues Hay distintas clases De la misma planta Pero muy buena Para el tratamiento Del cáncer También apoyamos Nosotros En el proyecto De ley De cannabis Apoyamos La utilización De esta planta Como una medicina Que nos permita Ayudar A la gente Ya con Avanzada El proceso De la enfermedad Para calmar Los dolores Porque Es una Medicina Que como Está Transformada Sirve Para aliviar A las personas Para calmar El proceso Del dolor Sino para Curar Y para evitar Sobre todo Para evitar La presencia Del cáncer En los seres humanos Por su parte El senador Del partido Liberal Luis Fernando Duque Hace un llamado A los oyentes De voces Del senado Sobre la importancia De realizarnos Un chequeo Periódicamente Y que las EPS Cuiden mejor A los enfermos Con cáncer Bueno Lo primero Que quiero Contarles A esta Importante Audiencia Es que El pasado 4 de febrero Se celebró El día Internacional De la prevención Y lucha Contra el cáncer Que esta es Una enfermedad Catastrófica Que afecta Grandemente Hoy a nivel Global A todas las Personas Hombres Mujeres Niños Etcétera Y que el Congreso Colombiano Ha tenido Digamos La iniciativa De haber Aprobado Una ley En homenaje A una Representante De la cámara Quien Detectó De manera Un poco Ya avanzada Un cáncer De seno A la Que hoy Descanse en paz Representante Sandra Ceballos Y legislamos Sobre el tema De la prevención Y de la lucha Misma Contra el cáncer El tema De los tratamientos Etcétera Pero desafortunadamente Ese desarrollo Y esos contenidos Que están En la ley Sandra Ceballos No han venido Cumpliendo su Cometido La gente El ministerio Y las EPS No le dan Acceso A los enfermos Con cáncer A que tengan Nuevas Aplicaciones De nuevas Tecnologías A que el Tratamiento De quimioterapia O radioterapia Sea continuo Y en la misma EPS Que los trata Etcétera Sino que a veces Los ponen A caminar De una EPS A otra Los examen En una parte La quimio En otra La entrega Medicamentos En otra En fin En una circunstancia Que no se compadece Primero Con el tipo De enfermo Que se tiene Y segundo Porque siendo Esta enfermedad Esa categoría Pues merece Toda la atención Posible Entonces lo que Estamos haciendo Acá es también Que cuando hayan Remisiones Y cuando se le den Cita a enfermos De cáncer Sea para la cobertura De un periodo Por unos de 6 A un año Para que haya Continuidad En el tratamiento Eso sería lo primero Y esas son las Grandes quejas Que hay en la comunidad Lo segundo En el tema De prevención Esta es una enfermedad Que nos puede dar A todos Por todo La contaminación Por la utilización De alimentos Con gran contenido De químicos Etcétera Y hay dos grandes Causales O tipos de cáncer Que afectan La vida humana En las mujeres El cáncer de seno Y el cáncer de ovarios Y en el tema De los hombres El cáncer de próstata Y el cáncer de colon Si eso se detecta A tiempo Si a verdad De los 40 años Como han venido Haciendo las mujeres Se hacen su citología O se palpan El tema De sus senos Para ver Masas extrañas Y los hombres Los desgámenes De próstata Y aparte de eso El tema De la colonoscopia Pues se puede decir La prevención Podría tener un efecto De salvar vidas Entonces eso es lo que Estamos creando Conciencia en la gente Y desde el Congreso De la República Estamos haciendo Un llamado Al Ministerio de Salud Para que cumpla Precisamente Con lo que dice La ley Las noticias Muchos pero muchos Programas Sobre el legislativo Y también A ver el noticiero Del Senado En el canal Caracol Los jueves A las 7 y 5 de la noche Asimismo A seguirnos A través de las diferentes Redes sociales Carlos Alberto En Facebook Somos Senado Colombia Y en Twitter Somos Arroba Senado Goco Así es Diego Les recordamos también A nuestros oyentes Seguir estas noticias Y otras A través de nuestros canales En Youtube Senado Colombia Y también si usted desea Ampliar más información Escríbanos a Voces del Senado Arroba Senado Punto Gop Punto Cop Un feliz sábado Y los esperamos mañana A partir de las 7 y 30 De la mañana Con toda la información Que se mueva allí En el legislativo Feliz sábado para todos Voces del Senado Programa institucional Del Senado De la República De Colombia